Familia, tengo unas ganas de comer esa guatita, pero aquí me dicen que al mondongo le dicen callo. Así que voy a buscar ese callo porque tengo unas ganas de preparar una guatita, esa guatita rica de mi país. Familia, no encuentro mondongo, no encuentro ese callo que se llama aquí. Ay, es hace tarde, y ese mondongo hay que ponerlo a hervir casi dos horas, una hora. No, ya viene blandito aquí, oye, no te pasa así, no es sucio como el de allá, este le viene limpio y todo. No, ya también, ya venden limpio, pero la cosa es que hay que ponerlo a hervir bastante para que sea suave. Ah, verdad, verdad, en Supermax y en los supermercados venden limpio. He ido a dos carnicerías y no hay, mi gente. Y llevas tres cuartos de kilo, vale. Vale, no va a ser guatita. Hasta que lo encontré, ahora sí, a ser la rica guatita. Se dieron congeladito y bueno. Familia, en una olla hirviendo pondremos nuestro mondongo. Ay, sí. A esperar que, porque está congelado el mondongo, miren. Familia, nuestros ingredientes son el pimiento, la cebolla, la papa. Bueno, este viene a ser el maní. Aquí lo venden como así la pasta de maní. Es muy diferente a mi país, porque es bueno a mi país, compramos el maní diferente, ustedes lo saben. Esto lo que encontré por donde yo vivo, tal vez puede ser que del mercado central, encuentre, tal vez, pero bueno, esto es lo que hay. Así que con esto haremos nuestro, nuestro, nuestra guatita. ¡Alo! ¡Negrito el sabor! Bueno, familia, ya el mondongo ya está. Bueno, la agüita, como dice la negrita del sabor, nunca se bota. Vamos a picar todavía el mondongo. Y después vamos a licuar lo que es la pasta de maní. Para echarle, porque ahorita vamos a hacer un refrito. Vamos a hacer un refrito. Vamos a hacer un refrito. Para echarle a nuestra agüita del mondongo. La agüita del mondongo nunca se bota, eso es lo importante. Esto nunca se bota, familia. Así que vamos a seguir picando nuestro mondongo. Vamos a ver que esa guatita le va a hacer de probar a mi esposa. Porque ya llegó de trabajar y tiene hambrecito. Y bueno, familia, le echamos nuestra agüita del mondongo. Le echamos el refrito. ¡Qué rico! Va a quedar delicioso. Y también le vamos a echar nuestro mondongo. Nuestro mondongo que ya lo está picadito. Va a ser una delicia. Aquí, familia, una agüita cuesta como 12 euros. 12 euros, imagínese, por dos, ¿no? Aquí me gasté... Bueno, ni tan caro, ni tan barato, pero bueno. Por lo bueno que queda para almuerzo y merienda. Así que está rico. Bueno, ahora vamos a licuar nuestra pasta de maní. Y bueno, familia, vamos a licuar nuestro maní. Ay, miren, casi igualito como el licuado, ¿eh? Yo pensé que era... Yo me estaba ya preocupando. Así es igual. Pero lo que viene... Vamos a licuar. Vamos a licuar. Qué rico. Esto va a quedar una delicia. Ay, como he extrañado a la guatita. Quédame que como extraño a mi guatita. Pero bueno, así sea donde esté. Uno siempre tiene que hacer su comida ecuatoriana. Así sea, esté en la china, en la conchichina, pero... Mi comida ecuatoriana jamás la deba. Así que vamos a echarle nuestro maní. ¡Qué rico! Ahora le vamos a poner la patata. Ay, no es de español, no. La papa. Y también nuestra... hierbita. Cilantro. Cilantro. Qué rico. Uf, acá es delicioso. Y bueno, familia, preparando el plato con la guatita. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué sabroso. Miren. Miren. Y como a mi esposa le encanta, le encanta aquí el huevo. Y qué rico la guatita aquí en las España. A comer se ha dicho. Al estilo de... El legrito del sabor. A comer. Así es. No.